Para el análisis Frente a Frente, me acompaña el exgobernador Alejandro García Padilla y el senador y expresidente del Senado Tomás Rivera Chatz. Buenas tardes a ambos. Buenas tardes de estar aquí. Bueno, vamos a comenzar con el caso de Héctor O'Neill. Ya el país sabe que hizo alegato de culpabilidad hoy en el tribunal. Y yo les pregunto si ustedes entienden, desde su perspectiva cada cual, si hoy se hizo justicia. Mira, pienso que sí. Sí, verdad, se cierra un capítulo. Nadie está por encima de la ley. Un alcalde de muchos años, un alcalde de décadas en Guaynabo, no está por encima de la ley. Y es bueno que el país lo sepa. Es bueno que el país se dé cuenta que independientemente del éxito político o el éxito empresarial que pueda tener una persona en la esfera privada, no está por encima de la ley. Y si pisa las rayas, pues es outside. En este caso, el alcalde O'Neill violó la ley, se tuvo que declarar culpable, se hace la justicia, se le hace justicia a las víctimas y en ese sentido, pues, brilla. Me parece a mí que el pueblo de Guaynabo, la ciudad de Guaynabo, tiene que empezar a discernir e igual, que esto sirva de ejemplo para todos los alcaldes, para todos los funerarios públicos y también en la empresa privada en Puerto Rico, pues que se note que esas cosas que quizás en otras épocas pasaban desapercibidas o peor aún, con impunidad, ya no. Ya el país no las tolera, ya la justicia no las tolera y me parece que ese es este caso que le sirve ejemplo a todos los demás. Sobre si se hizo justicia, ciertamente la Fiscalía y la Defensa consultan a sus respectivos representados, la Defensa a la persona que fue imputada y la Fiscalía a las personas perjudicadas. Hay un acuerdo que, obviamente, refleja que todos estuvieron conformes con esa determinación. También cierra un capítulo triste, lamentable, para todas las familias, para la familia de Anila, a quien yo conozco y aprecio muchísimo, y para las demás familias, las personas que fueron víctimas, ¿verdad?, o que tuvieron la experiencia tan negativa que vivieron. Así que, afortunadamente, culmina hoy. Hay un referido para hacer un examen, a ver si cumple para una libertad condicionada. Eso, pues, extenderá el tema un poco más, pero entiendo que todas las familias, los que estaban en el lado de la familia de Anil, como los otros, fueron consultados y todos aceptaron los términos, los acuerdos y las expresiones que hicieron cada cual. La presidenta del FEI, Nidia Cotovive, se emitió unas expresiones y señala que este caso tiene un mensaje dual, uno para los funcionarios públicos, y ese punto ya lo hemos discutido, pero que también, que esto sirva, y estoy citando, que esto le sirva de aliento en cuanto a las víctimas para siempre presentar y denunciar aquellas ocasiones en que a un funcionario le haya faltado el respeto y la honra y que no importa los años que pasen, nosotros vamos a estar allí para defenderlas. No se queden calladas. ¿Entienden que este caso abona, invita de alguna manera a la mujer a no ser victimizada? Estoy de acuerdo, pero las expresiones de la ex jueza Cotovive, yo creo que hay que ampliarlas al resto del país. No se trata de aquellas acciones que ilegalmente haya hecho un funcionario público, es cualquier persona. Por eso hay que educar sobre perspectiva de género, por eso hay que educar sobre violencia de género, ¿verdad? Esto es un caso de violencia de género, de abuso de un género sobre otro. O sea que me gustaría tomar esas expresiones de la ex jueza Cotovive y extrapolarlas a la sociedad entera. Cualquier mujer, cualquier ser humano que se sienta de esta manera mancillado, como se sintieron las víctimas en este caso, tiene que levantar su voz, tiene que sentirse empoderada de la capacidad de acusar y de salir y delatar a quien de esta manera le abusa. Me parece a mí que sin duda alguna es un ejemplo para volver a confiar en la justicia. Y cuando señalamos que no estamos de acuerdo con una determinación judicial, también tenemos que señalar cuando la justicia hace su trabajo, y en este caso es uno de esos. Me parece que el término que le tomó al FEI lograr este acuerdo y ponerle fin a este caso también es un asunto que debe examinarse a la luz de lo que son las víctimas y las personas involucradas. Creo que la propia presidenta del panel debe reflexionar si los cuatro años que le tomó lograr este acuerdo es el término correcto y es un aliciente para que otra persona entienda que puede someterse al proceso y lograr un remedio. Así que, de la misma manera en que ella hace un llamado, yo le hago un llamado a ella para que examine si el término de cuatro años que le tomó a la oficina, al fiscal especial intermediente lograr este acuerdo, es un término razonable y no es también un disuasivo para que las personas que tienen algún tipo de temor de someterse a un proceso, por lo largo y lo tedioso, desistan. Así que me parece que debe aplicarse ella misma y el panel del FEI todos esos términos que ella expresó. Yo tengo que decir en cuanto a eso que ha dicho Tomás que estoy de acuerdo. Es una de las palabras de Tomás, no lo había ponderado en mi mente desde esa perspectiva y creo que tiene razón. Bueno, voy a cambiar el tema y nos vamos con la situación del UPR, se acabó la huelga y se produjeron acuerdos y acuerdos que suenan interesantes. Los estudiantes pidieron que haya al menos, como mínimo, un 54% de clases presenciales y hubo acuerdo con la rectoría. También extensión del horario de bibliotecas para que estén también en horarios nocturnos. Denunciar los recortes en el presupuesto y la creación de un comité para lidiar con los problemas que existen con los hospedajes. ¿Qué a ustedes les parecen los acuerdos? En primer lugar, el país tiene que entender lo siguiente. Las luchas estudiantiles se dan en Puerto Rico y se dan en todas partes del mundo. Hace muy poco, no sé si aún están en huelga, los estudiantes de escuela graduada en Harvard, que es una escuela privada, quizás una de las mejores universidades y más preciosas del mundo. A veces se habla de la IUPI, eso sucede en todas partes del mundo, en todas las grandes universidades, en todas las buenas universidades. Los estudiantes tienen ese liderato, ¿verdad? Y yo por eso aplaudo el liderato de los estudiantes. Y fíjate que los estudiantes han logrado, no todo lo que proponían, pero sí lograron mover la administración universitaria en unos puntos y la administración universitaria se movió. No, ambas cosas, ¿verdad?, pues hay que notarlas al grado de que lograron un acuerdo. Un acuerdo que los estudiantes entienden que es bueno como para ponerle fin a la huelga en el recinto de Río Piedra y que la administración universitaria entiende correcto, ¿verdad? Y eso hay que aplaudirlo. Me parece que la universidad hay que verla como una inversión. En Puerto Rico, que la gente sepa, no habría una fábrica si no fuera porque tenemos la universidad de Puerto Rico. No habría la creación de empleo. La universidad es una inversión, no es un gasto del Estado. Y hay que aplaudir los estudiantes y, por supuesto, si la administración se movió en esa dirección, también hay que reconocerlo. Me parece que si ellos están conformes con lo que consiguieron, que es muy poco de todo lo que pidieron, pues qué bueno, ¿verdad?, se les puso fin a una controversia. Resultó totalmente innecesario las barricadas que ubicaron en las entradas. Resultó totalmente innecesario y contradictorio que los que quieren clases presenciales cerraron los recintos para que los estudiantes que querían ir a estudiar no estudiaban. Así que, en todas esas contradicciones de estas personas que estuvieron protestando, pues si ellos están contentos con lo poco que consiguieron, pues nos parece fantástico. La universidad de Puerto Rico tiene que revisitarse el tema, buscar cómo dotarla de los recursos, ¿verdad?, y de las herramientas para que pueda ser funcional y pueda ser más efectiva de lo que ya ha sido. Y me parece que en Puerto Rico hay un consenso en la importancia de la universidad de Puerto Rico. ¿No se trata, tal vez, de escucharlos antes de que los estudiantes tengan que irse a huelga? Estoy de acuerdo. Escuchar las recomendaciones, intentar negociar a tiempo. Estoy de acuerdo. Y si bien, ¿verdad?, coincidí con Tomás antes, si no hubiesen puesto esas barricadas, la administración universitaria no hubiese estado de acuerdo en tener por lo menos 54% de clases presenciales. Si no hubiesen puesto las barricadas, no hubiesen abierto la biblioteca de las arrastras hasta las 12 de la noche. ¿Verdad? Son cosas que la administración se negaba a hacer y gracias a la lucha estudiantil lo lograron, ¿verdad? Hay veces que uno desde afuera, y yo soy uno, que habiendo sido estudiante de la IUPI, estuve de acuerdo con luchas y estuve en contra con luchas de estudiantes, ¿verdad? Y habiendo sido gobernador, a veces estuve de acuerdo con sus reclamos, a veces no estuve de acuerdo con sus reclamos. Yo fui el que eliminó la cuota que se le impuso a los estudiantes de la universidad. Reconozco que cuando era senador Tomás creó una beca para lidiar con esa cuota, ¿verdad? O sea, que desde muchas facetas se logró trabajar esos problemas. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Ya vemos que había puntos de consenso que se podían lograr antes de cerrar los recintos. Sin lugar a dudas, si los que vandalizaron, los que montaron las barricadas, los que se han metido en oficinas de rectores y de presidentes para amenazarlos y agredirlos, como han salido a la luz pública en las imágenes de todos los medios noticiosos, si ellos tuvieran la óptica de hablar primero antes de entrar en violencia, yo estoy seguro que esto se hubiese resuelto mucho antes. Así que estoy de acuerdo contigo, pero al revés. Los que estuvieron violentos no fue la administración, fueron los estudiantes. Y qué bueno que entendieron, ¿verdad?, que el diálogo es superior y mejor que la violencia. Bueno, muchas gracias por sus opiniones. Les deseo un feliz día de Acción de Gracias. Igualmente. Yo creo que la diferencia en opiniones y bondad... ¿A quién de nosotros dos se nos ha puesto el pelo blanco más rápido? Feliz día de Acción de Gracias a todos y a ti vos. Igualmente, feliz día de Acción de Gracias a todos. A tomar a todos los pequeños.